¡Orgullo de México! ¡Saúl Canelo Álvarez! ¡Vamos, camaraderos de México! ¿Piensas que Coto te va a dar la oportunidad de enfrentarlo? Bueno, yo creo que es una pelea natural, ¿no? Que la gente quiere ver, ojalá se pueda dar esa pelea. Hemos hecho muchas cosas para poder hacer esa pelea. No se ha podido por parte de él, ojalá se dé... Estilos opuestos. Miguel Ángel Coto y Canelo Álvarez dieron una pelea electrizante. A los saltitos, Coto, bien la derecha del Canelo. Pero Coto, bien armado, devuelve el sabor y entusiasma a los boricuas. ¡Gran combate! El cinturón diamante de peso mediano y el título mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, Estaban en juego esa noche. Parece que la entendió el Canelo, y ahora sí, entra a alargar la estallería. Coto no se achica, no afloja, y el combate se hace durísimo. Ahora es donde el Canelo puede aplicar su potencia, vibra al estadio, grite mío infernal aquí en el Mandalay. Ahí está. De alugo dos, y aquí está. Está golpeado Coto. Está sentido el boricua. Por fin lo tiene contra las cuerdas. Es la primera vez en esta pelea que el Canelo lo ha podido hacer retrocedar contra las cuerdas a Coto. No lo dejes que haga su golpeo, güey. Uno, dos, tres golpes del Canelo. Este es el momento del Canelo, pero absorbió bien y movió la cabeza a Coto. El Canelo está haciendo ahora lo que tendría que haber hecho tres o cuatro rounds atrás. En el ring, Canelo una vez más demostró su resistencia, su temple y su hambre de gloria. Qué pelea, señores. Prometía y cumplió este combate. Terminó el combate. Se abrazan. Será el combate aquí en el Mandalay. ¡Soloro! ¡Canelo! ¡Algarré! Como se esperaba, la pelea fue extrema. Pero a diferencia de la primera pelea, Canelo y GGG pelearon en el centro del ring. Esto se hace emocionante desde el principio y cumplieron lo prometido. El Canelo aquí no vino a correr ni mucho menos. Y Golovkin, como anticipó, dijo yo, le voy a meter presión de entrada, no voy a regalar los primeros rounds. Así que están ahí, los dos, plantados en el centro del cuadrilátero. ¡Canelo! Golpe por golpe. Son pedos los ataques de Golovkin, pero cuando Golovkin ataca, ahí lo ve. Él va a salir con todo porque está perdido. No quiero que te sorprendas un puto round, Saúl. Y ya le cortó la ceja izquierda, Golovkin a Canelo, Juan. Tiene un hilo de sangre ahí. La pelea se tornaba más dramática a medida que pasaban los rounds. Ahora, Canelo le metió un derechazo en Coberrio. Y sufre, sufre de ahí, por supuesto, la familia. Escuchen ahora. El público reflejando lo que ocurre sobre el cuadrilátero. Alentando a Canelo con silenciosa la parte de Golovkin. Solo la campana. ¡Ay, cómo dejó la cara de cubierta en Canelo! Eso es peligroso. Sabe que es el último round, Canelo. Tiene que ir con todo. Lo encuentra muy bien. Primero la mano derecha, ahora la izquierda. ¡Uy, y ahora empezó de nuevo la batalla! La batalla final, la del décimo segundo round. Pelea por momentos, yo diría, del ritmo callejero. Ya le abrió la ceja derecha a Golovkin. Hay sangre sobre la mejilla, derramándose sobre la mejilla derecha de Golovkin. Mucha sangre sobre el ojo derecho de Golovkin. Y termina la pelea a trompada limpia. ¡Qué pelea! ¡Se terminó! Todas esas rabias, todas esas palabras previas a la pelea. Termina en un abrazo. Y al final, todas las miradas recayeron sobre los jueces, otra vez. ¡Tu ganador, por la decisión de la mayoría, y el nuevo candidato de Golovkin! ¡El nuevo candidato de Golovkin! ¡El nuevo candidato de Golovkin! ¡El nuevo candidato de Golovkin! Con su victoria, Saúl Canelo Álvarez alcanzó la gloria. Desde lo alto de su reino, se regodea en su trono. ¡Gracias! Gracias.